Millones de personas en todo el mundo creen, al igual que nosotros aquí en el Mundo de Mañana, que hace casi 2.000 años Jesús de Nazaret resucitó de la muerte después de ser crucificado por los romanos. Pero esta creencia central de la fe cristiana ha acumulado muchos mitos y conceptos erróneos a lo largo de los años. ¿Podemos separar la realidad de la ficción? Acompáñenos en este episodio del Mundo de Mañana al abordar 5 mitos sobre la resurrección de Jesús. Saludos y bienvenidos al Mundo de Mañana, donde le damos sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Hoy vamos a ver 5 mitos y conceptos erróneos comunes sobre la resurrección de Jesucristo, el evento más trascendental de la historia humana. Algunos quizás los escuche de otros, y algunos puede que los crea usted mismo. Hoy enfocaremos la luz de la palabra de Dios, la historia y la lógica sobre estos mitos para despejarlos, de modo que solo quede la verdad. Pero ahora, deshagamos mitos. Aquí está el primer mito que veremos. No importa si Jesús realmente resucitó de la muerte, de todos modos era un gran maestro. Esta idea de que realmente no importa si Jesús resucitó, se ha vuelto popular debido a nuestra era secular, que se siente incómoda con cualquier cosa sobrenatural o milagrosa. Aunque, la iglesia del primer siglo no estaba alucinada. De hecho, ve a Primera de Corintios capítulo 15. Al avanzar, permítame dar un dato que usaremos más adelante. Incluso los eruditos seculares no cristianos creen que la Primera Carta de Corintios fue escrita o dictada por Pablo a principios de los años 50 después de Cristo, solo unos 20 años después de la crucifixión. ¿Creía el apóstol Pablo que realmente no importaba si la resurrección fuera o no real? Comencemos en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Pablo entendió lo que todos deberíamos entender. Si Jesucristo no se levantó de la tumba, entonces el cristianismo es una farsa. Nadie es perdonado por la sangre derramada de Jesús, y no hay resurrección futura para los que mueren. Y las enseñanzas de Jesús son solo una filosofía más de hombres. Jesús también sabía la importancia de su resurrección, aunque hizo muchos milagros en su ministerio. Cuando se le pidió una señal de que Él era el Cristo, vea su propia respuesta en Mateo capítulo 12. Él respondió y les dijo, De hecho, piénselo, las afirmaciones de Jesús de que resucitaría de la muerte están salpicadas a lo largo de las enseñanzas. Si Él no resucitó, o era un mentiroso o un lunático, ¿por qué debería tener alguna credibilidad? No, la idea de que no importa si Jesús realmente resucitó de la muerte, es completamente un mito y fundamentalmente falso. El segundo mito dice que la resurrección fue solo una leyenda acerca de Jesús que se desarrolló mucho después de su muerte. ¿Es esto cierto? Después de todo, a medida que pasan los siglos, las leyendas se unen a las historias de personajes famosos. En realidad, ya hemos respondido esto. Recuerde lo que dijimos sobre Primera de Corintios y su mención de la resurrección, que incluso los eruditos seculares creen que fue escrito por el apóstol Pablo a principios de los 50, solo 20 años después de la muerte de Jesús. No es mucho tiempo para que surja una leyenda. De hecho, veremos que la creencia en la resurrección existía incluso antes de eso. Vayamos al capítulo 15, versículo 3, y leamos cuidadosamente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es importante. Pablo no solo habla de más de 500 personas, la mayoría todavía vivas, incluyendo los discípulos más cercanos de Jesús como testigos de su resurrección, sino que dice que esa fue una de las primeras cosas que les enseñó a los corintios, hacía unos años. Y dice que era una verdad que había recibido de otros, en algún momento antes de eso. Estas cosas fechan la creencia en la resurrección de Jesús mucho antes que la carta de primera de Corintios, la cual ya estaba muy cerca del tiempo de la crucifixión. Lo siento, pero unos pocos años después de la crucifixión, no es suficiente tiempo para que se desarrollen leyendas sobre un hijo de Dios resucitado y glorificado. La resurrección de Jesús fue parte fundamental de la fe cristiana desde el mismo comienzo de esa fe. El mito número tres es que Jesús sobrevivió en secreto a la crucifixión y simplemente despertó en el fresco de la tumba, en realidad nunca murió y solo fingió resucitar. Lo sé, este puede parecer completamente fuera de lugar, pero créalo o no, algunos sí lo creen en diferentes versiones. Su origen se remonta al siglo XVIII y tuvo un resurgimiento en tiempos recientes después de la publicación de Si bien la idea de que Jesús sobrevivió a la crucifixión es un tema entretenido en los programas de cable y en los libros de conspiraciones, ninguno de los eruditos serios que han investigado la evidencia realmente lo creen. Y su rechazo es comprensible. Considere, los evangelios explican que Jesús fue azotado antes de su crucifixión, una flagelación cruel que desgarraba la carne de la víctima, a veces matándolo. Luego, después de golpes adicionales por parte de los guardias, fue clavado en las manos y en los pies a un poste de madera para exhibirlo ante el mundo, donde finalmente un soldado romano clavó una lanza en su costado, derramando sangre y fluidos. Los soldados romanos eran asesinos entrenados y sabían muy bien cómo se veía un cadáver. De veras, se imagina a Jesús despertando en la tumba después de ese martirio, siendo dado por muerto y pensando, «Oye, me siento mucho mejor. Creo que solo me levantaré, moveré esta enorme piedra fuera de mi tumba, me escabulliré entre los guardias que están para vigilar mi autoproclamada resurrección. Encontraré a mis discípulos y los convenceré de que he resucitado en gloria divina». No quiero ser cruel, pero tales ideas merecen ser burladas. Incluso si fuera posible, la idea de que los discípulos vieran a un hombre desfigurado, irreconocible y desangrando, y concluir que Dios lo haya resucitado en poder y gloria, es poco probable. Incluso los eruditos ateos encuentran la idea ridícula, y nosotros también. El próximo mito podría sorprenderlo. El mito número cuatro de hoy es este. Jesús murió y resucitó justo como dice la historia de Semana Santa, crucificado el viernes santo y resucitado el domingo a la mañana. Todos aquí, en el mundo de mañana, yo, los otros presentadores, los caballeros detrás de las cámaras, las personas en la sala de control, cada uno de nosotros, cree que Jesucristo fue crucificado y resucitado a la vida, por Dios Padre. Pero el viernes santo, domingo de resurrección, simplemente no es lo que enseña la Biblia. Verá esto explicado en detalle cuando vea el video Tres días y tres noches en la tumba. Pero por ahora, permítame resumir algunos de los puntos claves. Semana Santa afirma que Jesús murió y fue sepultado el viernes al atardecer y resucitó el domingo a la mañana, un total de dos noches y un día. Sin embargo, como vimos antes, Jesús dijo claramente que estaría en la tumba tres días y tres noches. La explicación de que tres días y tres noches es una especie de modismo y puede satisfacerse con partes de tres días, no soluciona el problema, porque Jesús relaciona específicamente su tiempo en la tumba con los tres días y tres noches de Jonás en el vientre del gran pez. En hebreo, en Jonás capítulo 1, versículo 17, es explícito. Tres días y tres noches. Pero la Biblia dice que Jesús murió el día antes de un sábado y fue sepultado al atardecer justo al comienzo de ese sábado. Y ciertamente dice que cuando amaneció el domingo, su tumba estaba vacía. Entonces, ¿cuál es la solución? Una parte clave de la respuesta es que, además del séptimo día sábado semanal de ocaso a ocaso, ordenado en los diez mandamientos, también hay siete sábados anuales de días solemnes que pueden ocurrir en cualquier día de la semana. De hecho, dado que Jesús fue crucificado en el día de la Pascua, el día siguiente, el primer día de los panes sin levadura, era uno de esos sábados anuales, día solemne, como nos dice Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Entonces, dado que los sábados de días solemnes pueden ser diferentes días de la semana, ¿cuál día fue este? La respuesta es el jueves. Marcos 16, 1 dice que María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé salieron después del sábado anual a comprar especias aromáticas y preparar el cuerpo de Jesús. Pero Lucas 23, 56 dice que tuvieron que dejar de preparar las especias a la puesta del sol porque había comenzado el sábado semanal. Por lo tanto, el día en que compraron y prepararon las especias era el viernes, haciendo del jueves el sábado solemne y el miércoles la Pascua cuando murió Jesús. Así que el cuerpo muerto de Jesús fue colocado en la tumba de José de Arimatea al atardecer del miércoles por la noche, lo que significa que tres días y tres noches después se levantó y dejó la tumba al atardecer del sábado semanal. Por eso, cuando llegan las mujeres en la mañana del domingo, el sepulcro ya estaba vacío. Del ocaso del miércoles al ocaso del sábado es el único tiempo que se ajusta al dato bíblico. El mito del viernes santo domingo de resurrección por la mañana no se ajusta a nada. Hemos tratado cuatro mitos sobre la resurrección y tenemos tiempo para uno más. Este es uno de los más dañinos en cierto modo. El mito número cinco es la creencia de que no hay evidencia de la resurrección de Jesús y uno tiene que creer en la fe ciega. Por supuesto, muchos ateos y secularistas afirman esto, pero puede que les sorprenda que muchos de los que creen que Jesús resucitó de la muerte también creen en este mito o nunca han sopesado la evidencia por sí mismos o creen en una de esas versiones populares aunque incorrectas de la fe que dice que la fe requiere creer en algo de lo que no se tiene evidencia. De hecho, algunos dicen que la fe es creer a pesar de la evidencia. Tal idea representa una peligrosa caricatura de la fe real. Por ejemplo, debemos tener fe en que Dios existe. Hebreos 11.6 nos dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero la creación que nos rodea está llena de evidencia de que Dios existe. De hecho, Romanos 1.20 nos dice que las cosas que Dios ha hecho revelan su eterno poder y deidad a tal grado que aquellos que no creen quedan sin excusa. Dios quiere que sopesemos la evidencia y sea asegurado de que haya evidencia de la resurrección de Jesús, evidencia que continúa testificando de esa resurrección casi 2.000 años después. Un enfoque justo de esa evidencia merece mucho más tiempo del que tengo. Pero permítame tocar un par de puntos importantes. Considere la tumba vacía de Jesús. Quizás se pregunte ¿cómo podemos saber dos milenios después que la tumba de Jesús estaba vacía? En realidad la historia es bastante clara al respecto. No se necesita una fe ciega. Por ejemplo, ve a Mateo 28 versículos 13 al 15. Y lo animo, no solo lea estos versículos como un creyente, léalos como un historiador o un escéptico. Mateo describe cómo los líderes judíos sobornaron a los guardias de la tumba para que dijeran que no habían visto nada milagroso y no se habían desmayado ni abandonado sus puestos, diciendo, Decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre judíos hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué escribiría Mateo este relato? Porque esa fue una de las acusaciones que enfrentaron los primeros cristianos, la acusación de que habían robado el cuerpo de Jesús. Mateo estaba tratando de explicar el origen de esta acusación. Pero este es el asunto. ¿Por qué hubo una acusación en el primer siglo de que los discípulos habían robado el cuerpo? Porque la tumba estaba vacía. Si la tumba no estuviese vacía, no habría necesidad de acusarlos de nada. Piénselo. Si usted fuera un antiguo gobernador romano o un líder judío, y esta nueva secta religiosa que afirma que Jesús resucitó estaba causando un alboroto entre la gente, como dicen las fuentes bíblicas e históricas, ¿cuál habría sido la forma más fácil de sofocarlo? Mostrando el cuerpo. Muestre el cadáver del hombre llamado Jesús. Después de todo, él murió y fue sepultado en Jerusalén, la misma ciudad sede de la fe problemática. Pero no existe registro de que los judíos o los romanos hayan producido un cuerpo para probar que las afirmaciones de los apóstoles eran falsas. En cambio, los enemigos de la iglesia idearon formas de explicar por qué la tumba estaba vacía, demostrando que la tumba estaba, bueno, vacía. En un mundo donde los restos de los líderes religiosos, desde Mahoma hasta Buda, son reverenciados en lugares de todo el mundo, la historia no registra ninguna veneración del cuerpo del líder religioso más influyente jamás nacido, Jesús de Nazaret. Porque él resucitó y no hay cadáver para venerar. Como otra pieza de evidencia, considere el testimonio de los apóstoles y los primeros cristianos acerca de la resurrección. Recuerde el pasaje que leímos anteriormente en Primera de Corintios 15. Enumera varios testigos oculares de la resurrección de Jesús por nombre, como Cefas o Pedro, y Santiago, el hermano de Jesús, así como el resto de los doce apóstoles originales y otros discípulos además, junto con más de otras 500 personas y el mismo Pablo. Su testimonio de la resurrección de Jesús, registrado por los siglos, también es evidencia. Claro, algunos podrían decir que todos estaban mintiendo. Tal vez que robaron el cuerpo de la tumba, tal como los líderes judíos del primer siglo los acusaron de hacer. ¿Cómo sabemos que no lo hicieron? Porque sellaron su testimonio con su propia sangre. La Biblia y la historia secular registran cómo los primeros cristianos fueron arrestados, torturados y asesinados, incluso los que fueron testigos de la resurrección. Hechos 12, versículo 2, dice que el apóstol Santiago fue ejecutado por el rey Herodes. El historiador judío Josefo dice que el otro Santiago, el hermano de Jesús, también fue ejecutado por su testimonio. La historia sugiere que Pablo fue decapitado por su testimonio y que Pedro también fue ejecutado, ambos en los días del emperador Nerón. El mismo emperador que el historiador romano Tácito dice que crucificaba a los cristianos, los despedazaba con perros y quemaba en hogueras para proveer iluminación nocturna. Pregúntese, ¿quién se sacrificaría de esta manera por algo que sabe que es una mentira? Sus acciones nos dicen incluso dos mil años después que creían sin lugar a dudas que habían visto a Jesucristo resucitado y vivo. Por estas y otras razones, la mayoría de los eruditos seculares no dudan de la sinceridad del testimonio de los discípulos. Por ejemplo, el erudito escéptico Gerd Ludemann escribe con su asistente Alf Ozen en la obra clásica lo que realmente le pasó a Jesús, una visión histórica de la resurrección. Puede tomarse como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Una tumba vacía, cientos de testigos presenciales, algunos de los cuales sellan su testimonio dejándose torturar hasta la muerte. Esta evidencia y otras líneas de evidencia también nos hablan a través de los siglos. No se necesita fe ciega para concluir que Jesús de Nazaret de hecho resucitó de la muerte. Este último mito es sólo eso, un mito. Espero que el haber abordado estos mitos acerca de la resurrección haya sido edificante para usted hoy. Debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿qué significa la resurrección? Para muchos que dicen creer en Jesús, su muerte y resurrección son relevantes para su salvación propia. Pero cuando uno lee la Biblia y las palabras de Jesús y de los discípulos, sí significa eso, pero significa mucho más que eso. La resurrección de Cristo fue la validación de Dios de todo lo que Jesús les había enseñado y prometido durante los tres años y medio de ministerio anteriores. La resurrección fue el sello de aprobación de Dios sobre el camino de vida que Jesús les mandó vivir y fue la garantía de que el reino que Él prometió en el que reinarían con Él era inminente. Si Jesús realmente se levantó de la tumba, entonces su enseñanza sobre cómo usted vive su vida y lo adora no son sólo buenas palabras de un buen maestro. Son palabras enviadas a usted de parte de Dios. La resurrección de Jesús no es sólo una cuestión académica. Tiene poderosas implicaciones sobre cómo usted vive el resto de su vida. Si realmente está listo para aceptar esas implicaciones, aquí en el Mundo de Mañana estamos listos para ayudarlo. Si está interesado en el artículo que ofrecemos, puede obtenerlo en la descripción debajo del video. Y si le interesa todo nuestro material, en el que trabajamos arduamente para ayudarlo a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Solo suscríbase y si quiere notificaciones, haga clic en la campana. ¡Gracias!